Bien, con eso nos vamos rápidamente a presentar el último bloque del programa. La entrevista del cierre gracias a La Baliar. ¿Qué tan importante es LinkedIn para los empresarios? Bueno, acá tenemos una experta, Cristina Luna, Senior Partner de Viceversa Consulting, además experta en comunicaciones y redes. Cristina, vamos de frente al grano. Hay gente que cree que LinkedIn es una red para buscar empleo y que los ejecutivos no deberían estar en ella. ¿Cierto o falso? Un gran error, es un gran mito. LinkedIn no es un repositorio de currículos vitales, ese es un gran pecado mortal. Y lo segundo, no solo debes ingresar para conseguir trabajo, sino para ponerte en valor, porque en estos tiempos nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Y los CEOs y gerentes generales del mundo, digamos, de las grandes corporaciones, ¿están en LinkedIn? Sí, este es un ejemplo que les he traído del CEO de Río Tinto. Maneja muy bien su LinkedIn, trabaja, como ven, tiene la foto de perfil muy bien hecha, primer plano, una foto de portada que habla de la actividad que hace. Su acerca de no es duro, es totalmente soft, habla de lo que él está orgulloso de hacer, tampoco es un resumen de su CV. Este es un LinkedIn bien hecho, bien trabajado. Ahora, tú has dicho, una vez te escuché decir que el CEO o gerente general que no tiene un buen perfil de LinkedIn puede convertir ese pecado en un pecado original. ¿Por qué? Sí, porque es un lastre para la marca corporativa. Los periodistas buscamos a quienes son los voceros y dónde lo buscamos en el LinkedIn. Claro, no es en Facebook, no es en Instagram, ni en TikTok. Es más, ahí no es aparecer con la foto con tu perrito. No podemos buscar a Daniel Cama, que ha estado con nosotros, a Pablo Miraldo, a Leonid Roca, en Facebook, no es para eso. ¿Dónde lo buscamos? En LinkedIn. Y el mundo lo dice. Miren, estas son estadísticas de HotSuite, que vendría a ser una de las grandes marcas mundiales que analizan las cifras. Y uno ve que el 10% nomás del mundo está en LinkedIn. ¿Quién es ese 10%? El que está buscando aparecer, conseguir mejor sueldo, ser mejor vocero, posicionarse dentro de la empresa. Pero además si vemos la cifra de Sudamérica, no sé si podemos pasar a la siguiente. Ahí también se ve que el número crece de 10%, sube a 20%, a 21%, lo cual significa que los sudamericanos estamos buscando chamba. Pero si vemos las cifras de Perú, esta cifra se mantiene porque sabemos que a los peruanos los que nos enorgullece no son que nos den bonos, sino un buen trabajo, crear, emprender, y esto habla con eso. Ahora, ¿yo puedo contratar un community manager para hacer mi LinkedIn? No. Si yo soy CEO, gerente general. Una cosa es una marca personal y otra es una marca corporativa. La marca personal te obliga a meter mano, a interrelacionarte, porque LinkedIn es una red social. Entonces otro pecado mortal de LinkedIn es pensar, ok, me dan esto y yo lo pego simplemente. No, tienes que interactuar con las personas y para eso tienes que aprender a hacerlo. Tips. Tips. Uno, tener foto de portada. Es como si tuvieras un DNI sin tu foto. O vas a una fiesta con sandalias. Exacto. Y lo otro, pensar que no necesitas LinkedIn. Es como una empresa que no tuviera una página web. Otra cosa que también es un error mortal es coger tu currículum invitada y pegarlo tal cual. Tienes que marquetearte, ¿no? ¿Cuál es la empresa que has estado? ¿Qué números hay? Piensa siempre que no lo está viendo alguien que conoce tu sector o alguien que está en tu país. Porque ahora que el mundo es global, el LinkedIn es el lugar donde te puede encontrar. Y justamente la pandemia lo que nos ha enseñado es que el trabajo no solo viene de tu red de amigos, sino de más afuera. Ahora, si los que nos están viendo quieren esos tips o digamos más detalles, espero que te puedan ubicar. Además en Viceversa Consulte o en Cuaderno Borrador. Sí, en cualquiera de los dos lados ahí siempre ponemos tips. ¡Gracias!